¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro en el estacionamiento subterráneo de Plaza Milenio. Todos los que son de Guadalajara, pues algunas personas que han venido a lo mejor lo conocen. Está exactamente en el cruce de López Mateos y Mariano Otero. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy Sebastián? Venimos a ver una exposición de autos clásicos. Ya pasé por afuera y no solo vi clásicos, pero pues bueno, ahorita nos vemos ahí. Muy bien señores, pues ya llegamos aquí a la explanada y me estoy encontrando con esta hermosa camioneta. ¿Qué es Cheyenne? Cheyenne 88. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel Aguilar. Ah, pues miren, él es Miguel Ángel y es del negocio de Retorno Garage. Que se dedican a la suspensión de bolsas, ¿no? Sí, así es, instalación de bolsas de aire, modificación de motos, restauración de carros, cualquier cosa que tenga que ver con modificar, cortar y pegar es nuestro trabajo. Ah, súper bien, pues bueno, les voy a dejar... ¿Tienes página en Facebook? Sí, así es, página de Facebook es el Retorno Garage, no hay más. Así mero. Ahí encuentran nuestro trabajo desde pinturas generales hasta modificaciones de motos, de carros y todo lo que se pueda. Súper bien, entonces ahorita les voy a dejar unas tomas de esta camioneta Cheyenne, ¿qué año es? 88. 88, la verdad que está muy bella, ya le di yo ahorita una vuelta. Les voy a dejar las tomas para que les disfruten y ahorita les muestro los demás carros que hay. Síganlos a estos compas, ¿también Instagram dijiste? Facebook solamente por lo pronto, pero pronto en Instagram también. Ahí los siguen, suben los trabajos. Todo lo que hacemos. Todo, síganlos ahí, tírenle like, saludos. Gracias. 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 Miren señores, ¿qué les pareció esta Cheyenne? La verdad es que queda tumbada, tumbada, como me encantan a mí los carros. Yo no les he dicho, pero soy fan de las camionetas. Nunca he tenido una por el hecho de que, pues no cabemos. Miren, aquí está Sebastián, está mi esposa, viene el bebé, tengo otras dos niñas. Y pues la verdad es que no me daría para tener una porque no podría usarla mucho. Pero la verdad, las Pica me encantan, me encantan las Cheyennes, me fascinan. Y pues bueno, voy a darle una vuelta aquí a todos los demás autos que hay. Y voy a mostrarles, espero todos, ya que no veo que haya muchos el día de hoy. Ha de haber unos 50 o 60 carros. Miren, aquí los están viendo. Todo. Igual aquí alrededor de toda esta, pues es como para bajar a la plaza, están todos los vehículos. Así que, pues les voy a mostrar todo lo que hay, espero que les guste. Música 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 ¿Cómo les parecen los carros que les he grabado hasta ahorita? La verdad es que no sé con cuál seguir porque todos me gustan. Entonces yo creo que voy a tener que agarrar corte para grabar hacia algún lado. Pero, antes de eso, quiero mencionar este hermoso vehículo que está aquí. Es un Chevy Nova Serie 2, me dijeron. Yo no sé de este carro. Pero desde que lo vi dije, no inventes, qué hermosura de carro. Ahorita que vean el color que tiene la pintura, la verdad es que parece espejo. Tiene tubos, tiene todo el tubular interior. Parece que lo corren, porque trae también instalado adelante como lo del criógeno para enfriar el... Este... El intercooler, perdón. Para enfriar el intercooler. Parece que trae eso, creo que sí es. Y pues trae unas llantotos atrás. Ahora se los voy a mostrar. Disfruten lo que es, la verdad está muy bello. Hahahaha ¡Suscríbete! 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 La verdad es que yo no había asistido a ningún evento de exposición de autos clásicos. ¿Pero qué tal estaban los carros, hijo? Enchilos. ¿Sí, verdad? Tu amor, ¿qué opinas de los carros? Súper padres todos. Bien bonitos, ¿verdad? Sí. Algo que no estamos acostumbrados a ver muchos, carros clásicos. Y vieron que también había unos carros deportivos y nuevos. Si quieren que vuelva a grabar en algún evento de estos, que por cierto, les recuerdo que en el video pasado les puse unas letritas porque no alcancé a grabar eso. Pero vamos a ir al evento en el mes de agosto del compa Euro Lalo. Algunos ya lo conocen, lo grabé en el video del Guayafest también. Vende autopartes para carros VAC. Y va a ser un evento que hace año con año. No sé bien cuál sea este, si es el tercero o cuarto. Pero pues sé que van varias veces ya que hace el evento. Es de exposición. Les dejo aquí el Flyers para que lo chequen en una de las esquinas. Y pues se apunten, mándenle mensaje a él. Ahí está el número para que se inscriba, para vernos allá, para que ponga su carro o simplemente para que vayan a ver los vehículos que hay. Recuerden que si este video les gustó, deben compartirlo, deben darle like, romperle su madras lleno de likes, lleno de likes. Como si fueran madrazos para que rápido, rápido siga subiendo esto. Para seguirles grabando. Recuerden comer frutas y verduras. Pórtense bien, váyanse. Luego nos vemos. Bye. Pórtense bien.